Abrimos esta sección de noticias con un triunfo importante en República Dominicana porque la pesista del Registro de Bogotá, Lady Solís, ganó medalla de oro y de plata en el Campeonato Panamericano de Alterofilia. Bueno, Solís no tuvo un buen inicio en el arranque, levantando 106 kilos en su mejor representación, que fue el tercer intento, y ocupó entonces la cuarta casilla. La estadounidense Martha N. Rogers se quedó con el oro. En el envión se le vio mucho más fuerte a la colombiana y en su segundo intento logró 141 kilogramos, superando a Rogers y quedándose con la medalla de oro de los 81 kilogramos. Aquí vemos la premiación y hay que decir que la representante del Registro de Bogotá hizo un total de 247 kilogramos levantados, obteniendo la medalla de plata. Así que Colombia sumó un podio más en el Campeonato Panamericano de Pesas que concluye hoy en República Dominicana.